¡Qué pedo banda! Un juego de puzzles de mapa abierto. La mezcla de estos conceptos es algo que yo no había visto. Esto me tenía muy emocionado, más aún cuando me enteré que The Witness está siendo creado por Jonathan Blow de Tecla, el responsable de Brave. ¿Qué podría salir mal? Pues no mucho, pero... A ver, vamos en orden. Ya volveremos a ese pero. The Witness, el cual está disponible actualmente para el PlayStation 4, la PC y por ahí dicen que también va a estar en los iOS más o menos pronto, podría en teoría considerarse uno de los títulos definitivos para el aficionado a los juegos de acertijos. Así que de una vez lo advierto, si te gusta esa sensación que obtienes cuando se te prende el foco después de darle varias vueltas a un problema, mejor ponte a ver la pared para que, si te llega a interesar el juego al final de la reseña, no vayas a ir a la sección de comentarios a poner que el idiota de Rafa me jodió la sorpresa tal acertijo. Pero, ¿qué quieren? Tengo que poner algo en el video. Además, el juego es grande. No les estoy arruinando tanto. Les va a sobrar. En fin, tu travesía comienza en una isla abandonada. ¿Quién la poblaba? ¿Por qué ya no hay nadie? ¿Quién dejó toda esa... ciencia detrás? Ve tú a saber. The Witness es un título parecido a Dark Souls en el sentido de que te deja a ti descubrir y o interpretar la historia. Lo único que hace es darte pistas visuales y grabaciones de audio dispersas por el mundo, ¿qué medio te dicen qué pasó ahí? El juego nunca te enseña nada claramente. Y con esto no solo me refiero a la historia. La mecánica central de The Witness es sencilla. Tú te la vas a pasar interactuando con paneles en los cuales tienes que trazar un patrón que va de un punto inicial a una salida. Esta mecánica es la que permea todo el juego y la única que él se va a encargar de que aprendas. Una vez que esto te quede clarísimo, el título te suelta que andes libre por donde te plazca. Hay algunas áreas a las que no podrás tener acceso de inicio, pero son las menos. Aún así, la isla es bastante pequeña, digo, en términos de juego de mapa abierto, así que pronto estarás familiarizado con todo tu entorno, que también incluye su buena dosis de lugares secretos. A pesar de que todos los acertijos se resuelven esencialmente de la misma forma, cada área tendrá un giro que complicará un poco el asunto, pues la cosa ya no será tan fácil como nada más dibujar una línea de pe a pa, sino que tendrás que cumplir condiciones específicas. Esto requerirá que le pongas mucha atención a los acertijos más sencillos, ya que estos sientan las bases que tendrás que aprender para enfrentarte a los retos más complejos. Quizás haya alguno entre ustedes que se esté preguntando, pues si nada más voy a andar pintando rayitas en paneles, ¿qué tan difícil puede ser este juego? No, no mames, no, no mames, si está cabrón. Para aquellos de ustedes que sí estén viendo el video, ofrezco mis más sinceras disculpas si lo que ven en pantalla está aburridísimo. Si les sirve de algo, imagínense que en las partes donde nada se está moviendo, en realidad hay un Rafa sentado en una silla arañando las paredes porque no sabe qué chingados hacer. Hace rato que no jugo a un título tan complicado como este, y mucho de ello se debe a la ausencia de la más mínima guianza, lo cual no es necesariamente malo. Este es un juego que no te trata como idiota, cosa que, inherentemente, aumenta el reto. Ahora bien, que a un juego de rompecabezas le haga a uno pues, romperse la cabeza no es algo nuevo. Normalmente los títulos de este tipo te dan las herramientas necesarias para avanzar, pero te toca a ti deducir que 2 y 2 son 4. La situación cambia con The Witness porque, recuerden, es un postler de mapa abierto. Esto quiere decir que en más de una ocasión vas a entrar a un área donde te vas a topar con acertijos avanzados que nomás te van a quebrar. Y no tanto porque realmente sean difíciles, sino porque hay varios que mezclan diferentes condiciones cuyas bases todavía no has aprendido. Es posible que resuelvas los más sencillos de pura chiripa, pero si no entiendes exactamente lo que estás haciendo, créeme, no vas a llegar muy lejos. Por esto mismo, The Witness te empuja a que explores todos sus recovecos. Si hay un acertijo que presenta una mecánica que hace que te andes dando de topes con la pantalla, lo más seguro es que no hayas aprendido lo más básico respecto a ella y tendrás que ir a probar suerte en otro lado. Esta es la mayor bondad y la mayor culerada del título, porque si bien la satisfacción que sientes cuando finalmente te llega la epifanía es de lo más guay que existe, en el Inter vas a hacer unos berrinches de aquellos. La frase, ¿cómo chingados voy a saber eso? fue de lo más recurrente en la realización de esta reseña. Dicho esto, ni todos los corajes del mundo podían quitarme la fascinación que tuve con este lugar. La isla en la que te encuentras es uno de los ambientes más bellos que he visto en un videojuego. Está llena de colores vibrantes y la mera recompensa de descubrir una zona nueva es suficiente para seguir chingándole a los acertijos. Es uno de aquellos lugares que nomás de verlo hace que te relajes. No es una proeza técnica impresionante, pero neta como si le hiciera falta. Una palomita a los artistas, su isla les quedó re chula. Y, como nota, el juego corre bastante guay si tiene los recursos necesarios en tu computadora. Del sonido, por otro lado, no puedo hablar mucho. Lo único que vas a oír son tus pisadas y uno que otro sonido ambiental, porque no hay música. En mi opinión, es una verdadera lástima. No solo porque el ambiente tan hermoso se siente falto de un acompañamiento melódico, sino porque... Carajo, señor Blow, ¿por qué no juntó a la banda que hizo la música de Brave? Hubiera quedado poca madre. Pero no, silencio casi absoluto. ¡Qué mamadas! Bueno, ya fuera de broma, desde un punto de vista muy frío, es realmente difícil criticarle mucho a The Witness. Uno creería que los paneles interactivos perderían su novedad luego de un rato, pero el juego sabe emplear sus diversas mecánicas y condiciones y su interacción con el ambiente tan bien que al cabo de un tiempo se vuelve adictivo. Es un título que no tiene miedo de arrojarte en un mundo repleto de retos en donde tú tienes que ingeniártelas para avanzar sin nada de ayuda, cosa que, de nuevo, hace que el sentimiento de recompensa aumente enormemente cuando logras ganarle bajo sus propias reglas. A estas alturas del partido se preguntarán, ¿entonces por qué dije pero al principio? Bueno, pues es hora de volver a eso y tiene que ver justamente con la libertad que te ofrece el juego. Como mencioné, este no es un título que te ayude a entender qué está pasando y esto puede ser frustrante para muchas personas. No siempre vas a tener las herramientas necesarias para seguir. Podría ser una analogía con juegos como Metroid, donde en vez de tener que buscar el ítem que te ayude a avanzar, aquí tienes que moldear tu forma de pensar a las mecánicas que The Witness contiene. ¿Ingenioso y recompensante? Seguro que sí, pero también es sumamente frustrante y agotador a ratos. Para el amante de los retos, de usar la cesera a toda marcha y aficionados a la exploración, The Witness es probablemente uno de los mejores títulos que existen a la fecha y lo recomiendo ampliamente. En verdad es un juego fantástico y uno de los mejores que he jugado en el año, pero debo admitir que me tomó más de 7 horas empezar a agarrarle el gusto. Si bien este título me parece una verdadera proeza, puedo entender perfectamente a la gente que quiera un reto un poco más llevadero, activo y centrado. Es posible que si juegas The Witness, tardes un ratote en conectar con él. Incluso podría pasar que no más no te llegue nunca. Aún así, no puedo dejar de animarte a que lo cheques por ti mismo. Bueno banda, eso es todo. Yo me despido, pero no sin antes recordarles que se den una vuelta por nuestra página 3gb.com.mx y nuestro canal de YouTube, donde podrán encontrar el resto de nuestro contenido, como las reseñas quincenales, los podcasts semanales, los videos de Los Gordos Juegan, etc, etc. Si les nace apoyarnos económicamente, hay tres formas en las que pueden hacerlo. Donando a nuestro Patreon, suscribiéndose a nuestro canal de Twitch o comprando un producto en la tienda oficial de Los 3 Gordos Bastardos, donde podrán encontrar playeras como la que traigo yo puesta. Chido banda, nos vemos.